especial a María Isabel Noreña Betancourt, coordinadora del programa de psicología regionalizado de la sección al origen. Y también a Erika Viviana Cardona Gallego, coordinadora de bienestar y extensión de la sede de Sonson, quien nos ha apoyado y nos ha acompañado como en la idea de este espacio. Y a los compañeros del grupo de egresados del Oriente Antioqueño, que al igual que a todos ustedes, que con su participación es que se ha hecho posible este espacio. Bueno, les vamos a recordar un poco la metodología para el día de hoy. Ayer pues estuvimos en la primera sesión y trabajamos pues con ponencias de 20 minutos. Volveremos a retomar la metodología. Tendremos cuatro ponentes. Ellos tendrán 20 minutos para su intervención y las preguntas se van a recopilar para el final de todas las intervenciones. Les agradecemos que dejen sus dudas e inquietudes en el chat. Nosotros las vamos recogiendo y al final de las ponencias vamos a resolver esas preguntas. Recordamos pues lo importante que es para este evento, que ustedes nos puedan registrar, registrar su asistencia en el link que les acabamos de pasar. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Durante el coloquio hemos evidenciado el panorama actual de la salud mental en el Oriente Antioqueño, así como el rol de los diferentes actores y los desafíos que se han generado durante la conferencia, especialmente desde el campo gubernamental. Igualmente nos hemos ido acercando al análisis de los factores y situaciones que causan e incrementan el sufrimiento psíquico en medio de la pandemia. Ahora, para acercarnos a las problemáticas o patologías contemporáneas que se han evidenciado o incrementado a partir de la contingencia, invitamos al profesional Felipe Puerta Jaramillo, magíster en Entretenciones Psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigo, psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Gestión de Salud del municipio de Rioneto. Y nos acompaña con su ponencia, Conducta Suicida y Violencias, un acercamiento desde la salud pública. Felipe Puerta, bienvenido, está acá para sus 20 minutos de intervención. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Claro, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, un cordial saludo para todos y todas las presentes en la reunión. Es un gusto para mí estar compartiendo esta experiencia con ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están visualizando mi presentación? Sí, señor. Perfecto. Entonces, yo voy a minimizar acá. Perfecto. Ya con la certeza entonces de que la presentación está en marcha, de nuevo agradecer por la oportunidad. Como me presentaron, soy Felipe Puerta, soy el subsecretario de gestión en salud del municipio de Rionegro. Voy a contarles un poco como lo que hemos venido identificando como equipo de salud pública en el marco de esta contingencia. Y si el tiempo me da contarles es un poco lo que hemos venido haciendo para afrontar los retos en salud mental en nuestro territorio. Contarles que en el municipio de Rionegro nos tuvimos que adaptar, como ha pasado a lo largo y ancho del país y del mundo, para poder brindar alternativas que respondan a las necesidades en materia de salud mental. Es así que en el municipio de Rionegro implementamos dos líneas de atención en salud mental y violencia intrafamiliar. Estas líneas han sido difundidas, la población las ha acogido, las ha identificado y ha acudido a sus servicios, lo que nos ha permitido conocer las necesidades de los habitantes de nuestro municipio. En estas líneas recibimos llamadas, acompañamos mediante primeros auxilios psicológicos, realizamos seguimiento de acuerdo a las necesidades de cada caso y articulamos con las demás entidades o secretarías. Esta palabra la vamos a ver más adelante porque para nosotros es supremamente importante. Lo que tiene que ver con la articulación, esto a fin de satisfacer esas necesidades de las personas que acuden en búsqueda de nuestra ayuda. Esta línea funciona de lunes a sábado de 7 am a 7 pm y entre 7 pm y 10 pm es atendida por el personal de nuestro servicio de emergencias médicas SEM. Esta línea también ha contado con apoyo de voluntarios profesionales en psicología quienes nos han brindado atención complementaria. En un periodo de 5 meses y medio hemos recibido a través de esta línea 478 casos. El número de llamadas en promedio por mes es muy similar encontrando que las horas en las que más se comunican con la línea es entre las 13 y las 18 horas con 167 llamadas y entre las 7 y las 12 horas con 164 llamadas. ¿Qué hemos evidenciado en el marco de esta pandemia? Una gran descompensación a nivel de la salud mental de los habitantes de nuestro municipio. Hemos evidenciado crisis de pánico, ansiedad, dificultades para conciliar el sueño, alteraciones en la alimentación, aumento de casos de depresión, estrés postraumático, aumento del consumo de sustancias psicoactivas, patología dual con todos los retos que implica brindar una atención oportuna y eficaz a los casos de patología dual. Mucho miedo al futuro, dificultades evidentes en las pautas de crianza, dificultades para afrontar las nuevas dinámicas familiares impuestas por el confinamiento, falta de herramientas por parte de los cuidadores con sus hijos al tener que estar todo el día en casa con estos y enfrentarse a nuevas dinámicas relacionales. Hemos evidenciado también presencia de duelos con familiares fallecidos por COVID-19 como otra patología, rupturas de pareja, violencia intrafamiliar, especialmente donde las víctimas son las mujeres. y al identificar estas situaciones hemos activado las rutas. Hemos venido trabajando permanentemente para perfeccionar las rutas y eso nos ha implicado tomarnos tiempo para que esas rutas sean eficaces. Hemos hecho un ejercicio como grupo de la Secretaría de Salud, Familia e Inclusión Social, pero siendo conscientes que las rutas tienen que ser sometidas a procesos de validación, hemos conversado sobre estas rutas en el marco del Comité de Salud Mental, hemos conversado las rutas con las IPS y vamos a continuar sometiéndolas con el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, con el Comité de Participación Comunitaria en Salud, con el COPACO. Es decir, queremos someterlas a diferentes niveles de validación de tal manera que cuando esas rutas sean comunicadas puedan ser realmente instrumentos eficaces para responder a los retos en términos de salud mental, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias. Quiero hacer énfasis en dos situaciones específicas, en la conducta suicida y en el tema de las violencias. Nosotros adoptamos esta definición, está contenida en la Política Nacional de Salud Mental, que nos plantea que la conducta suicida tiene un origen multifactorial y se ha definido como una secuencia de eventos denominado proceso suicida, que se da de manera progresiva en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos, con aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte hasta el suicidio consumado. Su espectro, por lo tanto, incluye la ideación suicida, el plan suicida, el intento de suicidio y el suicidio consumado. Nosotros tratamos entonces de no ver este fenómeno desde una perspectiva reduccionista, sino verlo con la complejidad que ello implica como un proceso multifactorial. Y que, como podemos ver, lo podemos plantear como una escala desde las ideas de muerte, la ideación suicida, el plan suicida, el intento suicida y el suicidio consumado. Podemos, estos son algunos de los factores que hemos identificado, como ustedes ven, a nivel individual, familiar, sociocultural y que también hay unos elementos protectores. A nivel individual tenemos los trastornos mentales, la falta de adherencia al tratamiento, el cáncer, también lo hemos identificado, el dolor crónico, los intentos previos, las rupturas amorosas y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, como factores de riesgo individuales. A nivel familiar tenemos la historia previa de suicidio o de intento, donde se habla del efecto contagio, los eventos vitales estresantes, a nivel de violencia, de dificultades laborales, académicas, muerte de un ser querido y la falta de red de apoyo social y familiar. A nivel sociocultural, los paradigmas, los estigmas, el bullying, el moving, la concepción que se tiene a nivel sociocultural del consumo de alcohol y spa, como factor de riesgo. La manera como se aborda este fenómeno por parte de los medios de comunicación, que es tanto un factor de riesgo como un factor protector. Y los intentos de suicidio y o suicidios consumados en el entorno. A nivel de factores protectores, hemos identificado la integración social, el apoyo familiar y social, no sólo la existencia de apoyo, sino su fuerza y calidad. El poseer creencias y prácticas religiosas. El tratamiento integral, permanente y a largo plazo, donde el acceso es de vital importancia. La habilidad para las relaciones sociales e interpersonales. Y el abordaje por parte de los medios de comunicación, que como les planteaba, lo consideramos tanto un factor de riesgo como un factor protector. Paso por acá muy rápido para que nos hagamos a una idea de la magnitud del fenómeno. En términos de intentos de suicidio, intentos en el municipio de Río Negro, 2017, 113 casos, 2018, 136, 2019, 157. Y en lo que va corrido de 2020, hemos registrado 78 intentos de suicidio, de los cuales 50 han sido de mujeres y 28 han sido de hombres. Paso por acá rápidamente. En términos de suicidios consumados, en el 2018 registramos 8 suicidios consumados, en el 2019 registramos 12 y en lo que va de 2020, hemos registrado 6 suicidios. En lo que tiene que ver con las violencias, también partiendo de lo que nos plantea la Política Nacional de Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la violencia y la salud en 2012, clasifica la violencia en tres grandes categorías, según el autor del acto violento. Violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal, que incluye la violencia intrafamiliar y la violencia colectiva. Por lo cual, la violencia es un fenómeno social de origen multicausal, con consecuencias económicas, políticas, sociales y de salud pública y para efectos de la Política Nacional de Salud Mental, hay un énfasis en la violencia intrafamiliar. ¿Cuál ha sido el panorama en el municipio de Río Negro? El total general, incluyendo los diferentes tipos de violencias, estas categorías nos los da el sistema de vigilancia en salud pública, si vigila. Nos habla de las categorías de abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales con uso en la fuerza, negligencia y abandono, otros actos sexuales, violación, violencia física y violencia psicológica. Para todas esas categorías, en 2018, tuvimos 422 casos, en el 2019, 405 y en lo que va de 2020, hemos registrado 344 casos. Ante este panorama, ¿qué hemos venido haciendo desde la administración municipal? Juntos avanzamos más. Lo primero es que contamos con una estrategia liderada por la primera dama que les quiero decir con orgullo y con convicción, no está siendo demagogia, no. Realmente está logrando articular las diferentes dependencias del municipio para responder de manera efectiva a estos retos. Entonces, contarles un poco que es la estrategia. Desde el interés y el compromiso de la administración municipal, juntos avanzamos más de contribuir al desarrollo de la comunidad rionegrera. Nace la estrategia Abrazando Familias con la intención de impactar directamente en las familias más vulnerables del municipio. La estrategia busca la visibilización y fortalecimiento de la familia como primer entorno protector que favorece el bienestar de sus integrantes a lo largo del ciclo vital. El objetivo general de esta estrategia es promover la generación de entornos protectores a partir del reconocimiento de la familia como escenario de socialización primaria que posibilita el logro de competencias humanas, emocionales, sociales y comunicativas en los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Esta estrategia realmente, como les contaba, está logrando articular a las diferentes dependencias para que ustedes me entiendan. Hay un equipo de la estrategia Abrazando Familias que se dedicó a construir un plan de desarrollo interno donde se recogieran las acciones de cada una de las dependencias que contribuían a este propósito. Entonces, desde salud, ¿cómo contribuimos al propósito? Desde educación, ¿cómo lo hacemos? Desde gobierno, desde el Imer con la actividad física y el deporte. Y de esa manera están logrando articular esas acciones de las diferentes dependencias para poder responder de manera efectiva a estos retos. Otro segundo elemento que también nos ayuda a articular la estrategia Abrazando Familias es que contamos con una política pública de convivencia social y salud mental para el municipio de Río Negro. y que contamos con una reglamentación a esa política pública mediante un acto administrativo específico que reglamenta esa política y crea el Comité Municipal de Convivencia Social y Salud Mental. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Tenemos una estrategia que se llama Promotoras Abrazando Familias que lo que hace es recorrer los barrios y veredas de nuestro municipio. Nosotros tenemos una división político-administrativa que está conformada por cuatro comunas y cuatro corregimientos. Con estas promotoras estamos recorriendo el territorio, visitando las familias y acercando la oferta institucional de nuestro municipio. El acercamiento a la oferta institucional es vital. Hay familias que no conocen las dependencias del municipio, que no conocen los programas que tenemos para ellas y cómo pueden de esta manera avanzar en la satisfacción de sus necesidades y resolver las necesidades en las diferentes dimensiones. Promotoras Abrazando Familias cumple ese propósito fundamental. Acercar la oferta institucional a las familias. Tenemos las unidades móviles Abrazando Familias. Tenemos dos tipos de unidades móviles. La unidad móvil de reacción inmediata está conformada por los equipos de las comisarías de familia que busca responder de manera efectiva a esas situaciones de violencia intrafamiliar. Cuando ellos identifican situaciones que tienen que ver con salud mental, con comportamiento suicida, con consumo de sustancias, enlazan de manera directa con el equipo de salud mental de la secretaría para poder responder de manera efectiva a estas situaciones. Contamos con una línea de atención en salud mental que es este ejercicio con el que inicié mi intervención. Antes de la contingencia, nosotros ya teníamos pensado la creación de una línea en salud mental, pero la contingencia nos llevó de manera inmediata a tener que crearla, a destinar todo un equipo de salud mental para atenderla y viene siendo una estrategia muy efectiva para canalizar las necesidades no solamente en salud mental, sino en violencia intrafamiliar de nuestra población. Felipe, le quedan tres minutos. A través de nuestro servicio de emergencias médicas, tenemos la posibilidad de atender las urgencias en salud mental. Tenemos la posibilidad de contar con una ambulancia medicalizada que articulado cuando sea necesario con nuestro equipo de salud mental, se desplaza al lugar donde está la persona en crisis, se trata de realizar la contención en terreno, no se determina si con la intervención en terreno, con los primeros auxilios psicológicos es suficiente y con la activación de las rutas o si se hace necesario el traslado de esta persona a un servicio de urgencias en salud mental para que pueda contar con la atención especializada. Esto se hace en articulación, como les digo, con la línea de atención en salud mental, y con el equipo de la secretaría. Hemos venido fortaleciendo los procesos para brindar alternativas de tratamiento a las adicciones. Contamos con un convenio para la atención intramural masculino y en pocos días vamos a contar con la posibilidad de tratamiento en adicciones para población femenina, que no es fácil, no hay una oferta nutrida en nuestro territorio, entonces le pusimos el pecho al asunto y vamos a contar con esa posibilidad a través de la corporación Oasis y estamos trabajando para contar con una alternativa que brinde también atención extramural a las personas y sus familias, como el complemento perfecto a la atención intramural. A través de nuestro equipo de salud mental estamos llegando a las comunidades con la instauración de los centros de escucha como dispositivos de salud mental comunitaria y estos centros de escucha articulados. A las promotoras abrazando familias y a las unidades móviles abrazando familias. En términos del comportamiento suicida, hemos hecho una apuesta muy grande. Hemos cualificado permanentemente a nuestro equipo de trabajo en primeros auxilios psicológicos. Hemos trabajado con comunicadores sociales del Oriente Antioqueño para reflexionar sobre la manera adecuada de comunicar esta situación y de cómo pensarnos campañas desde la comunicación que sean factores de protección y no factores de riesgo. Hacemos parte de la macroinvestigación con la Universidad Luis Amigo hacia una comprensión integral e integradora del suicidio. La realidad no vista por unos y padecida por otros. La prevención del suicidio es una posibilidad de todos y todas. Ese es el nombre de la macroinvestigación y hemos venido trabajando de la mano con la Universidad Luis Amigo en ese propósito. Estamos de la mano con la Corporación OK Integral en la implementación de grupos de apoyo para sobrevivientes de familiares de personas que han fallecido por suicidio. Grupo de apoyos a familiares y amigos de personas con riesgo de suicidio o enfermedad mental. Y para el próximo 10 de septiembre en articulación con la Corporación OK Integral vamos a tener un seminario para el que invito a todos y todas. Día Mundial de la Prevención del Suicidio vamos a tener un seminario con el objetivo de compartir experiencias para la prevención del comportamiento suicida en el marco del aislamiento. Allí vamos a tener profesionales de muy altas cualidades y de mucha experiencia en el comportamiento suicida de tal manera que es una invitación para que sigamos reflexionando sobre este fenómeno que, como ustedes han podido ver en la exposición, nos sigue afectando. Habrían muchas cosas más para decir, pero el tiempo es corto. Estos son los fenómenos, estos son los retos y de esta manera lo hemos venido afrontando desde la Administración Municipal Juntos Avanzamos Más y la estrategia Abrazando Familias. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesional Felipe por sus contextualizaciones acerca de las problemáticas contemporáneas en salud mental en el municipio de Río Negro. Ahora, para continuar el diálogo con respecto a las psicopatologías contemporáneas, damos la bienvenida a Cintia Yurani Gómez, Magíster en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, terapeuta de niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato y violencia sexual, psicóloga de la Universidad Católica de Oriente y actualmente ocupa el cargo de psicóloga en la Fundación Lucerito. Su ponencia se denomina Un acercamiento al COVID-19 desde su potencial traumático. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Milena. Muy buenas tardes para todos y todas, especialmente también para mi compañero Felipe, que bueno encontrármelo por acá. Y a Milena, muchas gracias por la invitación que me hizo participar de este encuentro. Como lo dice entonces el título de mi ponencia, voy a tratar de explicar o de dar algunas consideraciones que he ido construyendo en mi ejercicio profesional sobre el trauma, un tema que ha empezado a apasionarme, especialmente cuando vemos como los altos índices de enfermedad mental en nuestro país y que muchos de ellos pues también corresponden a una diversidad de situaciones traumáticas que hemos vivido como nación y que empiezan a estructurarse o más que empezar, se estructuran en un inconsciente colectivo. Teniendo en cuenta mi quehacer entonces como psicóloga que trabaja con niños que han vivido una situación de abuso sexual u otro tipo de violencia. Entonces les voy a hacer como un recorrido a partir también de esas situaciones que dentro de mi consulta clínica he visto. No necesariamente porque haya atendido situaciones o porque esté atendiendo situaciones de crisis por COVID, pero sí en el trabajo clínico este ha sido un tema pues de cierta demanda. Y me ha permitido también hacer un recorrido por cómo se puede encontrar la situación a nivel mental en personas de distintos puntos del oriente antioqueño. El trauma, más allá de estar en las características de un evento determinado por las condiciones particulares de la persona al verse expuesta a estas situaciones. En otros casos y gracias a su característica retroactiva que es algo que les quiero explicar más adelante, puede corresponder a una sumatoria de eventos o mejor de afectos derivados de una secuencia no cronológica de hechos que en un momento X de la historia o en este caso particular de nuestra humanidad pueden derivar patologías o síntomas que indican una excitación difícil de tramitar. Cintia, perdón. Cintia, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Es que no logro verla. Dame un momento, por favor. ¿Ya la ves o ya la ves? Ya, ahora sí, ahora sí. Listo, gracias. Gracias, Milena. Entonces, como les estaba diciendo, esta situación del COVID tiene una develación o ha tenido una develación directa a la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y muy especialmente también las medidas sociales, económicas y políticas implementadas para protegernos de la propagación que han tenido contienen ciertas características de una vivencia potencialmente traumática, teniendo en cuenta que por lo menos es inédita para nuestro momento histórico, fue sorpresiva, escapa al sentido, representa una discontinuidad en el discurso de las personas, se ubica en una dimensión completamente real debido a sus efectos orgánicos y por la imposibilidad para imaginarlo, simbolizarlo y vivirlo. Y finalmente, por la incertidumbre que la acompaña en cada acción llevada a cabo para su manejo. Teniendo en cuenta esto, pretendo entonces exponer algunos referentes teóricos que me han permitido, como les decía ahorita, comprender lo del trauma, porque hay algunas situaciones que son muy particulares a otras patologías también. He ido integrando en mi práctica clínica como parte de la comprensión de esta situación. Un hecho muy particular y es la dificultad que las personas que puedan tener alguna situación traumática tienen para pronunciarlo o tienen para verbalizarlo. La palabra en estos casos se queda corta y es algo también que pude evidenciar o que he podido evidenciar en algunas de las personas que se acercaban a la consulta para encontrar como algo de contención o un tipo de atención a esa crisis que estaba pasando. En esta práctica, he podido reconocer también el poder transformador del trauma que puede ser muy dañino, puede irse en contra de sí mismo o en contra del otro, pero por otro lado, también tener un potencial transformador. Buscando entonces algunas conceptualizaciones, no basta con describir las categorías diagnósticas con una sigla, TEPT, se debe ir más allá y tener en cuenta ese carácter trágico que provoca respuestas particulares internalizantes, externalizantes y durmientes. Haciendo algunas revisiones, por ejemplo, de las patologías que más se veían, que ahorita les haré mención de algunas, se nota cómo se mantienen ciertos patrones por género. Por ejemplo, para las mujeres se cumplirían más esas características de síntomas internalizantes, la depresión, las autolesiones, para los hombres externalizantes, tipo adicciones, etcétera. Y dentro de los síntomas que se revisan en los casos de auto sexual, hay una especie de síntomas que son como durmientes y que hacen como relación a estados de ánimo, de insatisfacción o ciertas situaciones que no alcanzan a ser patológicas, pero que con el tiempo se pueden agravar. Y es muy posible que esto también pueda en algún momento derivar de esta situación actual que estamos viviendo. Según algunas investigaciones que se pueden revisar sobre el tema y que permiten también entender un poco el movimiento mental que esto nos pueda generar, debemos tener en cuenta tres grupos poblacionales a la hora de determinar algunas de las consecuencias. Por un lado, está el personal de salud que ha atendido la pandemia. Por el otro, las víctimas directas de la enfermedad o sus familiares. Y por último, la población en general o que hemos o hayan sido víctimas de los efectos colaterales de la crisis. En esta situación, entonces, o teniendo en cuenta esta división, quiero resaltar algunos de los resultados que esas investigaciones han arrojado. ¿Por qué me parecen importantes? Porque también nos permiten hacer como un pronóstico de lo que se puede venir con esta situación que vivimos y lo que se puede venir muy especialmente como nuestra región. Entonces, como les decía ahorita, las mujeres resultan dentro del grupo de mayor afectación de enfermedad mental en los tres grupos que se clasifican desde el principio, es lo que dicen algunas de las investigaciones e inclusive también algo de lo que he podido ir notando o de lo que pude notar en los encuentros que tenía con las familias y lo que manifestaban también eran las mujeres como las que cargaban en mayor medida el estrés o las que cargan en mayor medida el estrés de esta situación. Los pacientes que ya de antemano tienen un trastorno psiquiátrico pueden mostrar una exacerbación de los síntomas entre un 30% y un 50% de los casos. Los niveles de reacciones emocionales adversas fueron muy altos con presencia de angustias, síntomas depresivos e insomnio. Estos efectos pueden durar hasta uno o dos años después según las investigaciones que se han realizado en otras catástrofes similares a la actual de tipo sanitario. Sobre los niños ahorita quiero hacer como algunas intervenciones sobre eso sobre los niños en estudios realizados por ejemplo en China se encuentran que hay dificultades por apego excesivo algo que también se observa en nuestra población irritabilidad, miedos y distracción. Un porcentaje alto y significativo habla también de presencia de síntomas depresivos y de ansiedad. Y de una forma muy particular España pues que también ha revisado esto de la cuarentena por lo menos lo mencionan solo en uno de los estudios pero hace en relación como al riesgo que los niños pueden tener de presentar un trastorno de estrés postraumático pero especialmente aquellos niños que han sido confinados. A mí lo que me llama pues también la atención del estudio porque no se menciona es cuáles son las características también de ese confinamiento a propósito de lo que mencionaba por ejemplo el doctor Felipe que se pueden dar otros tipos de violencias u otros tipos de situaciones que se exacerban en esta situación tan particular y tan atípica y que pueden acompañar entonces la formación de síndromes o de situaciones que puedan ser más crónicas. Sobre el trastorno de estrés postraumático como tal se dice que un 40% de las personas que se han visto expuestas pueden desarrollar un estrés agudo recordemos pues que esto es como en los primeros meses o en el primer mes de la situación sin embargo después miren que el porcentaje es relativamente alto y por eso me llama la atención las cifras porque debemos estar muy pendientes de esto después de ese tiempo un 40% de la población puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Teniendo en cuenta entonces las tres poblaciones que les mencionaba ahorita quiero hacer algunas acotaciones muy rápidas porque no he tenido un encuentro directo más como tipo de reflexiones sobre por ejemplo el personal médico. Los efectos en los profesionales de la salud que han tenido el COVID que han atendido el COVID son comparables con aquellos síntomas de las personas que han estado en el campo de batalla y que Freud identificó en algún momento o ubicó en su origen en el momento mismo de la experiencia y sin referencia a conflictos primitivos o sexuales. Se trata de una angustia que irrumpe en la persona ante algo traumático pero que después puede seguir teniendo en cuenta un conflicto fundante o un fantasma que se pueda derivar como de la historia particular de cada uno. En las neurosis de guerra entra en juego la pulsión de muerte incrementando la excitación lo que también ocurre en la teoría de otros tipos de trauma e impide un equilibrio que lleva al yo a defenderse de algún peligro externo sobrepasando el principio de placer y provocando la repetición o cuestionando la tendencia que se cree pues del cuerpo del organismo a las astas. Que me parece también importante acá y que es como un llamado también a nosotros es que hay también un tipo de traumatización que conocemos como traumatización vicaria y esta traumatización es como una especie de trauma secundario a la que nosotros como personas que atendemos trauma podemos estar muy expuestos entonces es una situación que puede generarse fácilmente en los psicólogos en los trabajadores sociales a la cual también debemos estar muy atentos porque en algún momento se puede confundir con un síndrome de urno o con algún otro tipo de estrés y pienso que en esa medida también un trabajo preventivo debe caer en manos de las instituciones en las cuales estamos inscritos o a las cuales estamos inscritos es algo así como el apoyo al apoyo y leernos muy bien como esto también ha afectado nuestra salud mental y estar como en esa línea de batalla también puede haber generado otros tipos de síntomas en nosotros ya yéndonos a lo particular quise compartir con ustedes o quiero compartir con ustedes también algunas pequeñas viñetas relacionadas con esas intervenciones que he tenido en este tiempo una de ellas es no he podido dormir me despierto cansada y sin alientos de nada cosas que yo pensaba que había olvidado las recuerdo como si hubieran pasado ayer haciendo un poco alusión a eso retroactivo que les mencionaba en el principio el pequeño relato hace parte de uno más extenso en el que se habla del temor vívido que presenta la persona acompañado de insomnio pesadillas y el miedo a hacer inclusive daño a sus hijos Freud abandonó la teoría del trauma o más que abandonarla le dio un poco de le restó fuerza y relevancia como origen de las neurosis para intentar conjugarlo o darle luego prioridad a los descubrimientos de la pulsión y el conflicto con el yo el trauma más que estar ubicado en un tiempo específico se trata de una reminiscencia que corresponde a una experiencia temprana que en su momento careció de sentido y simbolización pero que en la adultez se actualiza a partir de un efecto o suma de afectos que al desplazarse por medio de la fantasía no requieren de presencialidad para vivirla que es más o menos lo que esta persona y otras manifestaban que no entendía por qué tenían tanto miedo y que estaban recordando muchas muchísimas cosas del pasado cuando unos meses atrás antes de que empezaba la pandemia unos días atrás esas cosas las habían creído olvidadas esta frase también recoge la expresión de muchas otras personas que racionalmente contaban con la información necesaria suficiente para refutar las ideas irracionales que derivaban del COVID como ellos lo decían sabían qué hacer y lograban tener una dimensión más o menos clara de la pandemia pero esto solo aumentaba su angustia al ver que la preocupación no disminuía a pesar de hacer todo lo que correspondía para sentirse seguros son casos en los cuales lo que afecta en el presente no es tan claro y no necesariamente está relacionado con la evidencia fáctica se debe tener en cuenta la presencia de fantasmas que durmieron pero que la realidad de la vulnerabilidad la soledad entre otras cosas los acudió de ese sueño biográfico en estos casos el trauma se constituye sobre el recuerdo de una experiencia ya vivida esto significa que el trauma se desarrolla como tal en el momento en el que se vuelve posible la simbolización de una experiencia precoz entonces esta situación que también los hace tan vulnerables o les recuerda no un recuerdo verbal pero que en cierta medida les recuerda cierto afecto que en algún momento no pudieron comprender se actualiza entonces ahora que presentan esta situación en cierta medida similar pero no igual teniendo en cuenta estos dos momentos del trauma el pasado donde viví alguna situación de indefensión y este momento actual hay que considerar que aquellas personas cuya imagen inicial no está en concordancia con este escenario traumático actual pueden no presentar algunos síntomas ¿qué quiero decir con esto? me llamó también mucho la atención o me ha llamado mucho la atención encontrarme con situaciones en las que ciertos síntomas que ya venían antes de la pandemia o ciertos trastornos se apaciguaron entonces muchos de los niños o los jóvenes o inclusive padres con los que trabajo disminuyeron muchos de los síntomas que venían al encontrarse en una situación de confinamiento quizá también porque justamente eso particular ese fantasma esa cosa que los funda no tiene una relación directa como con esta situación actual y por el contrario pues tampoco debemos descartar lo traumática que puede llegar a ser la realidad cotidiana le recordamos que le quedan tres minutos muchas gracias bueno entonces rápidamente hay algunas cosas pues que quiero tener en cuenta dentro de la intervención ya al momento de generar ciertos primeros auxilios y es poder de una u otra forma brindarles a las familias estas herramientas para que comprendan desde otro punto de vista la situación que están viviendo inclusive desmitificando un poco o restándole cierta moralidad que quiero decir aquí se ponen en juego unos aspectos biológicos muchas veces les digo a ellos uno no cura una gripa o a punta de regaños o a punta de oraciones aunque a mucha gente le pueda ayudar uno cura una gripa o una enfermedad biológica teniendo en cuenta también como las reacciones y las causas que implican el cuerpo entonces utilizo alguna de esas herramientas para que ellos entiendan lo que les está pasando pero sin por eso sin dejar de lado ese aspecto biográfico por un lado y por otro lado también lo que les pueda brindar unas herramientas inmediatas en términos también fisiológicos uniendo entonces lo verbal con un trabajo que toque el cuerpo que es donde también se instaura el trauma y que les permita en cierta medida entonces apaciguar esa ansiedad y no sentirse tampoco culpables pudiendo delimitar muy bien y esto me parece muy importante que es lo que de esta situación en particular puede estar afectando a las personas una de esas consideraciones o una de esos encuentros con distintas personas pude identificar esta expresión que me llamó mucho la atención y era que la persona en cuestión no se sentía mal o no se sentía mucho a esto la preocupaba pero en sí lo que le generaba más ansiedad era estar bien en su casa estar bien con su familia y eso era lo que la estaba desequilibrando mucho más entonces uno tiene que entrar también como a revisar ya en términos de la intervención justamente ese aspecto particular llevarlo un poco a lo universal para no generar otras situaciones traumáticas muchas gracias damos las gracias a la profesora Cintia por sus contribuciones a la comprensión del trauma y los efectos que este puede generar en el psiquismo esperamos que podamos continuar ampliando como estas contribuciones en el espacio de las preguntas que tendremos al final de las ponencias y que continuamos invitando a todos los participantes para que las sigan dejando por el chat ha sido motivo de inquietud del tratamiento de la salud mental a través de los tiempos tanto a nivel social como político y económico sin embargo la época actual ha generado cuestionamientos y paradigmas acerca de dicho tratamiento tal es el caso del autoritarismo para abordar la contingencia en los diferentes ámbitos de la salud para dialogar al respecto invitamos a María Isabel Noreña Betancur magíster en psicología de la Universidad de Antioquia especialista en investigación social del Instituto de Estudios Regionales psicóloga de la Universidad de Antioquia actualmente se desempeña como coordinadora y docente del programa de psicología regionalizado de la Universidad de Antioquia seccional oriente quien además nos acompaña con su propuesta pandemia salud mental y redes comunitarias María bienvenida a este espacio María María ¿estás lista por acá? Bueno seguro María está organizando como su su exposición vamos a mirar que María ¿estás lista? tienes el micrófono apagado buenas tardes para todos buenas tardes María bienvenida qué pena por la pero es que estaba como tratando de organizar una cosa en el computador y me salí me alegra mucho el espacio las felicito chicas por la iniciativa son nuestras egresadas quienes tienen pues como este interés y creo que es muy importante que motivemos a todos a continuar con este tipo de procesos y espacios para darle como fuerza a un trabajo académico fuera de después de que salimos de la universidad para poder continuar formándonos y abriendo espacios de diálogo y de reflexión en torno a problemáticas contemporáneas que requiere la la sociedad que es para lo que estamos a lo que estamos llamados cierto bueno vamos a iniciar la presentación me dicen si la ven si si María si María ya está bueno iniciamos entonces con la presentación completa yo quisiera iniciar con una cita relacionada con pues de María Teresa Uribe nuestra maestra donde nos dice siempre estaremos sometidos como dice Obvio a la conciencia de lo incompleto de lo imperfecto de la desproporción entre los buenos propósitos y los actos siempre quedaremos en el punto de partida que todos los grandes interrogantes quedarían sin respuesta y que al final de cuentas y por encima de los libros las conferencias y las grandes disertaciones el verdadero problema del sentido de la vida está en que la vida debe ser aceptada y vivida en su inmediatez tal como lo hacen la mayoría de los hombres María Teresa Uribe nos dejó hace dos años tres años ya para mí pues María Teresa nos hizo mejores sociólogos dejó unos libros dejó un trabajo muy importante cierto y sabemos que perdura en sus libros y su existencia continúa como como esa cultura encarnada como eso que nos dejan y a través de los cuales nosotros podemos continuar nutriéndonos y dando ampliando mucho el conocimiento en el caso mío ella me hizo mejor psicóloga social creo que desde el pregrado y todas las experiencias pues de ahí en adelante nos mostraba que el compromiso con las comunidades es prioritario y esa es la invitación que nos hizo siempre María Teresa a hacer a comprometernos ser responsables y dar respuesta a las comunidades y a los grupos sociales respecto a lo que ellos necesitan o sea no necesitan que les digamos qué hacer sino que lo hagamos con ellos que los acompañemos en ese proceso y eso es lo que me enseña cada vez que realizamos un proyecto que se formula un plan un programa un proyecto para un grupo particular tiene que ver con ese nos enseñan a diario las comunidades ese compromiso y participación que es necesario como valorar bueno entonces en términos generales es iniciar con esa inquietud creo que ha sido muy interesante los poréntesis anteriores porque nos muestran la situación tal cual está pero yo quiero llamarlos como hacer esta reflexión a que pensemos en propuestas claras de qué manera podemos intervenir y que no tenga que estar el profesional de qué manera podemos intervenir por ejemplo en este caso un caso de una pandemia yo me preguntaba cuando empezamos pues si empiezan a pasar los meses de qué manera nosotros tenemos para abordar estas veredas alejadas o municipios alejados de San Carlos de San Carlos que están a muchas horas y aquí mismo cerca en Abejorral o en cómo acceden o cómo pueden llegar a los servicios de salud acceder a un psicólogo acceder a la salud mental de qué manera nosotros cuando intervenimos dejamos instalado algún tipo de forma de trabajo para ellos o de recursos para que puedan gestionar esa situación entonces la gestión de la salud mental y la salud de la la gestión de la salud comunitaria es fundamental salud mental comunitaria es fundamental cada vez que nosotros formulemos una propuesta ¿cierto? Entonces en ese mismo sentido cuando yo presento María si puedes poner la presentación pantalla completa para que se visualice mejor ok ya bueno perdón ahí estamos desde la psicología social pues yo parto de que no hablamos de un individuo ¿cierto? no hay uno como ese individuo que está solo aislado ¿cierto? porque ese individuo aislado se puede intervenir desde un paradigma más médico lo necesitamos intervenir desde el individuo pero en la psicología social hablamos de persona y esa persona es esta relación y esa relación es desde latín pues cuando vamos al significado etimológico hace referencia a la máscara es una máscara usada por un personaje teatral para transmitir emociones si yo hablo de una persona estoy hablando de relaciones de reciprocidad estoy hablando de comunicación estoy hablando de contenidos que tienen que ver con esas construcciones simbólicas y esas formas de relación que las comunidades construyen y que no todas las comunidades son iguales los grupos sociales son diferentes y cada uno tiene formas diferentes de comprender los fenómenos de comprender los sucesos y los acontecimientos y por eso mismo cuando nosotros planteamos un programa en salud un proyecto de salud tenemos que tener muy presente a quien va dirigido cómo y tener claro hacer una lectura de cómo se comunica la gente cuáles son las formas de comprender esos contenidos esos significados de qué manera le dan sentido a la información que transmitimos porque la mayoría de las veces creemos que ellos entienden lo que se les plantea pero no necesariamente lo entienden así entonces de Rivera citado en su dieta yo les doy ahí las referencias porque al final ustedes van a quedar con los con las presentaciones y con la bibliografía creo que es muy importante esa parte de las emociones o sea estamos hablando del tema de psicología social cómo gestionar lo psicosocial y tenemos necesariamente que hablar de las emociones como relaciones no es la o sea si trasciende si hay emociones individuales pero se trasciende esa condición individual y se remite a un aspecto funcional de las emociones que posibilita la comunicación entre los diferentes grupos y la comprensión ¿cierto? ellos se entienden a partir de emociones sociales cuando nosotros llegamos a un municipio pues no muy lejos por ejemplo llegamos a apartado a un corregimiento a churido o a x corregimiento municipio y nosotros creemos que van a entender igual por ejemplo las medidas de prevención la forma como es necesario pensar la gestionar el adecuado lavado de manos medidas preventivas de asepsia ¿cierto? y vemos que son casas con piso de tierra que no tienen condiciones que los niños no tienen baños que los niños hacen popó por ejemplo en toda la casa eso nos lleva a pensar bueno yo llego y le digo lavese las manos tiene que estar dos minutos ¿cierto? mientras cada un minuto creo lavándose las manos cada dos vez del cumpleaños mientras echa agua y jamón para poder que las manos queden bien lavadas yo pienso que eso es fundamental que nosotros contextualicemos a quién estamos dirigiendo la información principalmente porque la información se transmite desde la emoción desde cómo transmito yo esa información cómo le entrego la cómo esas emociones sociales generan un ambiente generan una atmósfera emocional esas atmósferas emocionales hacen que los individuos estén dispuestos o no estén dispuestos ese clima a recibir esa información muchas veces cuántas veces nos llegamos por ejemplo a San Carlos o a Son Son y nos dicen ah y otra vez vienen de la universidad a hacer los mismos talleres yo ya he hecho ese ya me lo sé ¿cierto? ya aprendí cómo se hace cómo es el taller de proyecto de vida es ese mismo taller que todos que hemos hecho tantas veces con otros grupos con otros proyectos entonces siempre hay nada y nos hablan de un desfile de chalecos ¿cierto? y nos dicen es que aquí vienen y nunca dejan nada entonces ese no dejan nada nos cuestiona siempre a pensar de qué manera nosotros estamos trabajando y es pertinente es eficaz o es un proceso de es que no queremos nosotros o es un o que hay una ruptura en ese sistema total de salud la salud mental el sistema total de salud tiene que ver con los profesionales y técnicos y los usuarios o comunidades en general esa relación tiene una fractura porque realmente si la a la comunidad no le llega y nosotros seguimos haciendo lo mismo quiere decir que no estamos atendiendo realmente que es lo que las comunidades y los grupos sociales necesitan entonces bueno la manera de contexto siempre tenemos que tener en cuenta estos dos enfoques teóricos y conceptuales y les voy a pues todos los conocemos o quienes somos psicólogos y quienes no pues ahí están algunos hay alguna bibliografía en el tema de representaciones sociales pues teorías de representaciones sociales son muchas pero hacen énfasis principalmente nos va a decir Moscovici que las Moscovici que las teorías las representaciones sociales son es un conocimiento del sentido común cuando hablamos de un conocimiento del sentido común estamos hablando de ese conocimiento que se construye en la vida cotidiana ese conocimiento que es distinto al conocimiento teórico al conocimiento académico al conocimiento que pasa por una experiencia científica sino que es un conocimiento de la vida cotidiana con el cual yo me relaciono con los demás esos esos significantes o esos contenidos que construye el individuo a partir de sus propios de la información que circula en el contexto entonces si yo llego a a San Carlos yo tengo que mirar de qué manera ellos están comprendiendo cada una de las de las informaciones que les llegan es la información cotidiana por dónde nos llega la información por medios nacidos de comunicación todo lo que son redes sociales que nos inundaron de información y conversaciones cotidianas cierto la vecina la amiga la voy al parque entonces en el parque hay mucha gente reunida y nos cuentan cosas pues la información está circulando permanentemente en esa construcción o en ese proceso de formación de las representaciones sociales hablamos de una esquematización pues de cómo el individuo en la objetivación hace un uso de esa información cómo la introyecta cómo la incorpora y la incorpora a partir de qué de esos patrones de pensamiento que previos que tiene cierto ellos tienen cada uno de nosotros tiene un patrón de pensamiento a partir de la crianza a partir del contexto a partir de la formación y esos patrones de pensamiento determinan la información que yo selecciono del contexto entonces si llegan y dicen no es que el COVID se cura tomando todo lo que han dicho cierto voy a decir cualquier cosa pero entonces se cura tomando agua de una hierba una planta cierto y para mí todo lo que sea botánico es mucho más efectivo que otras cosas entonces yo empiezo a tomar esa agua de esa planta que me va a permitir tener como una protección dentro de la fe de mi ideología de mis creencias va a permitir que sea efectiva cierto esa eficacia simbólica esa eficacia que tiene relación con ese sentido que yo doy a esa información en general es necesario hacer una lectura de esa información que circula en el contexto para cualquier plan programa o proyecto que yo vaya a hacer en un contexto determinado siempre y por respeto a la comunidad tenemos que hacer lectura de contexto esa lectura pasa por todo esto cómo nos comunicamos cómo se comunica la comunidad cómo estamos entendiendo o comprendiendo a quiénes va dirigido porque si no estamos haciendo prevención para los mismos para nosotros mismos cierto para quienes tenemos una agua potable permanentemente quienes solo es abrir la llave y lavarnos las manos para quienes tenemos gel antibacterial que bien caro que es para quienes tenemos alcohol o algunos desinfectantes estamos haciendo prevención para nosotros cierto entonces es muy importante que sepamos a quienes vamos dirigidos en el enfoque ecológico sabemos que cualquier intervención desde el microsistema cierto desde esta más pequeña desde los microsistemas por ejemplo hacemos una intervención en la familia va a tener incidencia debe tener incidencia hasta el exosistema y si genera un cambio a nivel de macrosistema pues va a ser mucho mejor pero es una información que siempre va a ser transversal va a repercutir en todo lo que es el exo y el macrosistema y lo mismo el mesosistema la relación entre los microsistemas conforma lo que es la comunidad entonces si nosotros partimos de esta concepción sabemos que cada vez que trabajemos desde lo micro vamos a tener que pues cualquier intervención va a generar cambios a nivel de los otros sistemas si hablo del exosistema si yo hago una intervención en políticas públicas de microsistema en familia ojalá quede anclada y asentada en políticas públicas precisamente porque esto me va a permitir que haya continuidad en el tiempo estoy demorándome mucho en esta parte pero bueno esta es la segunda parte que ya voy a hablar pues como ya de la propuesta de intervención y del trabajo que hemos venido realizando desde la universidad con los estudiantes me parece fundamental siempre son los estudiantes quienes desarrollan las propuestas son ellos quienes en el en el en el trabajo en el hacer en la en los cursos y a partir de ese de esa de esa experiencia ese intercambio teoría práctica teórico práctico pueden ir construyendo esta esta verdad que solo nos la dan las comunidades los libros están o sea muchos me dirán es que eso no es nada nuevo no es que desde desde falsborda nos decía cierto que era necesaria investigación acción participación nos decía no pues mucho antes pero siempre educación popular nos decía y hay muchas otras situaciones pero realmente solo se aprende en el hacer aquí hablamos de en general que encontramos en la pandemia una pues una nos da una orientación o encontramos una si vamos a hacer un diagnóstico una evaluación va a ser desfavorable en general cierto porque vemos que hay un paradigma las intervenciones en salud y en salud mental se realizan desde un paradigma autocrático de experto es individual y se hace pensando en el mercado de la enfermedad y los medicamentos es muy curativo cierto y nos lo dijo desde el principio Héctor albergue albergue y armonía ¿qué son esas cinco A? nos está diciendo él es que es lo básico y por eso él se volvió defensor de los derechos humanos precisamente porque decía es que mientras exista la injusticia mientras existan la cantidad de desigualdades que existen en estos contextos es muy difícil que podamos generar pues como un cambio a nivel de o que cualquier intervención que hagamos tenga unos efectos realmente significativos entonces es estar si nosotros seguimos en esta misma intervención estamos favoreciendo ese paradigma de experto individual y restrictivo cierto mientras que tenemos que pasar a un paradigma más 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 participativo más social expansivo en donde tenemos necesariamente que tener a la comunidad como y la participación como punto central y objeto de intervención cierto siempre tenemos que contar con esa participación ¿por qué? porque nos va a facilitar que en contingencias como esta haya siempre un intercambio y una red esa red nos podamos comunicar porque la red constituye un espacio virtual en donde siempre va a haber un acompañamiento profesional de los profesionales y los técnicos a esos promotores comunitarios o usuarios de las del sistema de salud y quienes demandan la salud ¿cierto? ellos están demandando salud mental los colegios las instituciones educativas cuando nos hablan de una docente orientadora una psicóloga en las instituciones tienen que tener un trabajo en red debe ser una experiencia y lo hemos visto ahora por estos medios es muy es muy interesante hablar con ellos y esa red es pasivita hay nudos hay nudos la comunidad es una red la comunidad en sí misma es un tejido ¿cierto? que parte de esa pertenencia de esa identidad social ¿cierto? y desde el centro el centro es la misma comunidad nos han dicho todo el tiempo es que no es que toda intervención comunitaria ¿quiénes son los que saben o los que tienen el saber? no es el experto sino la comunidad pero entonces esos están los libros ¿cuándo lo vivimos? cuando vamos a las comunidades y constatamos que esto es lo que debe hacerse ¿cierto? aquí hay algunas fotos de los proyectos que hemos hecho en diferentes municipios San Carlos Sonzón El Retiro Río Negro La Ceja siempre hemos tenido grupos y proyectos que nos permiten generar estos compromisos comunitarios y entregar la responsabilidad cuando hablamos el significado etimológico de responsabilidad es el que responde ¿cierto? y una respuesta implica cuando yo soy responsable estoy entregando todo lo que soy en esa tarea en esa función en esa acción y lo que soy tiene que ver con esa pertenencia que tengo ese amor por mi comunidad ese amor por quienes son mis vecinos que pueden estar enfermos ese amor por quienes están y como brindo ese apoyo emocional y ese apoyo social que en estos momentos en que la pandemia nos aísla o nos individualiza necesitamos generar tener esos hilos de los cuales echar mano y poder generar un soporte un soporte y un apoyo social entonces es fundamental esta parte entonces en general y para resumir que creo que ya voy terminando efectivamente los enfoques tienen que tener tienen que incluir ese análisis riguroso de los actores ¿cierto? y los actores son fundamentales porque hasta ellos hay que sensibilizarlos en la necesidad de incluir en los presupuestos en las políticas públicas revisar las rutas de acción esas rutas de en el momento en que hay algún problema de salud mental ¿cómo hago? ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? ponerlo en palabras de ellos entonces es necesaria levantar primero una una línea de base social actores tener un directorio de actores locales institucionales y generar esos procesos mirar las rutas establecidas a donde puedo acudir mirar esa corresponsabilidad la cofinanciación la cooperación quiénes están ahí para poder hacer parte de esos procesos analizar la información que circula en el medio de qué manera se transmite cómo es la comunicación entre ellos cómo entienden cuáles son los criterios cuáles son las formas los significantes que operan para esa comunidad en particular revisar cómo se comunica ¿cierto? hay formas de comunicación distintas la difusión la propagación la propaganda ustedes saben que hay muchas formas entonces o yo puedo difundir y no estoy ahí la propagación la propaganda yo veo que todo el mundo dice pero es que es muy fácil prevenir el COVID ¿cierto? pero es muy fácil prevenir el COVID para nosotros o para pero no para todas las personas que pueden estar vulnerables ante la infección y lo mismo en salud mental ¿cómo se previene? ah no es que pausas activas pausas activas y yo tengo que no tengo que comer pauso sin poder comer ¿cierto? pauso sin sin poder conseguir ni para una para una libra de papa ¿cierto? ni para una entonces todo esto tiene que ver con de qué manera nosotros podemos generar estos procesos tenemos que identificar esas emociones sociales dominantes ¿cierto? porque generalmente van a determinar la disposición que tiene la comunidad la disposición que tiene el contexto y los grupos a recibir la intervención ¿cierto? si yo veo que hay una desconfianza que no quieren recibir porque todos es lo mismo como llegamos a San Carlos en algún momento Pastora y y y los del CARE me decían no es que viene a lo mismo ¿cierto? todos son los mismos proyectos son las mismas cosas y le decíamos no Doña Pastora hay algo que podemos hacer distinto si ustedes participan si ustedes nos acompañan es que son ustedes quienes deben generar esas propuestas ¿cierto? ¿qué hicimos? cuando nosotros teníamos esa esa información ellos eran quienes formulaban con nosotros los días de trabajo los plegables las cartillas las rutas de acción ¿cierto? es que los jóvenes por ejemplo están haciendo un trabajo muy interesante en cómics o en ¿cómo se llaman? en caricaturas y pueden y entienden mejor los dibujos que los que las que el texto ¿cierto? no es casi sugeriente o sugestivo el texto contenidos de audio ¿cierto? podcast nosotros podemos llegar con si en una vereda lejana llega es la información llega al radio ¿cierto? porque no manda no llevamos podcast contenidos cortos sonoros que nos permitan llegar a las comunidades es necesario y es y es indispensable hacer esa lectura para poder llegar con pertinencia a la a la a la comunidad y eso también es respeto a la comunidad y es respeto a quienes van a llegar las intervenciones al identificar esas emociones también implica que hay que de qué manera están es necesario pensar la organización claridad de funciones y roles en ese sistema total de salud y esas redes cómo vamos a acompañar y hacerse seguimiento y asesoría de esos casos para la red para fortalecer esa red y mirar si es posible hay municipios que son muy 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 prestos como al trabajo y actualización de políticas públicas que es lo el trabajo por ejemplo que estamos haciendo ahora en el Carmen es de qué manera esos planes programas y proyectos pueden volverse pertinentes para la comunidad cómo podemos incluirlos al sentirse incluidos la gente se responsabiliza y se pone todo de sí porque es un compromiso real no es desde lo exterior sino desde su misma comunidad entonces eso permite que haya un mayor un mayor pertenencia y los programas permanezcan mucho más en el tiempo y bueno esa era la presentación ahí hay unas algunos de las cartillas son los productos y las guías que deja cada una de las experiencias o el trabajo que hemos realizado la universidad de Antioquia con las comunidades y que incluye siempre como partícipes directos la comunidad ellos mismos nos cuentan los casos y los casos no son casos traídos de un libro sino que son casos de ellos mismos del niño que le pasó esto de qué manera la comunidad lo acogió lo asistió de qué manera a la mamá se le brinda ayuda como pautas de crianza cómo hacemos con esto todo está en estos textos y en algunos pues lo que hacemos es recurrir a la comunidad para que ellos mismos diseñen sus propios procesos fuera de eso cuando ven ahí las fotos de ellos entonces ellos se sienten reconocidos y hay un mayor y hay mayor peso pues del trabajo bueno gracias por escucharme y por invitarme un abrazo para todos muchas gracias profesora María Isabel por sus saberes y experiencias compartidos en términos de la psicología social comunitaria aplicados a la contingencia por el COVID-19 ahora para hablar de la instauración como memoria colectiva de esos aspectos que desde lo político histórico y antropológico han develado las realidades de la salud mental y cómo las culturas políticas las afrontan invitamos a Oscar Fernando Acevedo Arango magíster en estudios culturales de la universidad universidad pontificia javeriana con diplomado en pedagogía social de la universidad Luis Amigo especialista en gerencia social estudios de filosofía y psicólogo de la universidad de Antioquia ha sido catedrático e investigador en las universidades de Santo Tomás universidad javeriana universidad del rosario eafit universidad de Antioquia conferencista internacional en diferentes eventos en Bélgica Estados Unidos Argentina y Ecuador consultor internacional en violencias contra las mujeres eurosocial 2019-2020 miembro fundador del grupo de voluntarios interdisciplinarios solidaridades grupo de apoyo en época de pandemia que nos acompaña quien nos acompaña con su ponencia salud mental colectiva pandémica políticas de la esperanza o de la desesperanza o de la desesperación damos la bienvenida al profesional Oscar Acevedo muchas gracias por acompañar gracias Milena primero gracias a todo el equipo de egresados por la invitación y un saludo muy especial para María Isabel que fue la persona que me invitó y que fue mi compañera en pregrado bueno yo me gradué primero creo pero como egresado de la universidad de Antioquia al año 97 pues me placer mucho estar aquí con ustedes y con María Isabel muy agradecido bueno por mi formación voy a hablar desde una perspectiva interdisciplinaria y desde un enfoque crítico seguramente no voy a ser amable con algunos elementos pero espero pues que tengan la paciencia y la consideración para recibir algunos argumentos en ese sentido voy a hablarles a nombre de Solidaridades es el grupo que creamos el 31 de marzo con 40 profesionales de distintos lugares del país yo soy docente en la Universidad de Santos Tomás en Bogotá pero este grupo lo creamos con personas de Medellín Bogotá de la costa Montería y muchos otros lugares del país para tratar de hacer un acompañamiento digo tratar porque como todos nadie sabía ninguno sabíamos cómo íbamos a responder o manejar estas situaciones no voy a hablarles propiamente de la experiencia de solidaridades porque eso sería otro examen pero si voy a hablarles un poco de cuál es el tipo de análisis con el que nos hemos encontrado que no dista mucho de lo que ustedes han dicho pero que de pronto podemos hacer algunas preguntas que nos ayuden a seguir pensando y elaborando sobre esto esto es lo que le acabo de decir digo 40-20 porque ya somos 20 y eso pues implicaría un análisis del grupo en qué medida muchas de las personas que aceptaron ofrecer apoyo como voluntarios en este proceso se fueron percatando de que no estaban en capacidad de hacerlo o que no querían hacerlo finalmente llevamos 6 meses cumplimos 6 meses ahora el último día de agosto y cada 8 días nos reunimos para hacer lo que se podía llamar el grupo de apoyo el apoyo y conversar entre todos a ver cómo está el proceso en los distintos lugares del país quisiera comenzar vos y ya comencé con esta definición que es muy genérica de salud mental como que la plantea una de las tantas que uno puede rastrear en la Organización Mundial de la Salud y es la del Estado de Bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades supera el estrés normal de la vida trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad yo diría que esta definición de salud mental es fundamentalmente una definición de salud mental colectiva y comunitaria pero yo quisiera que ustedes se detengan en cada término y ninguno de esos términos es normal en la pandemia ni en la post-pandemia si pudiéramos hablar de post-pandemia no hay un estrés normal de la vida la productividad fue de alguna manera obstaculizada no fue muy fructífera y hay una demanda social que realmente es compleja y catastrófica en términos de tejidos productivos y la gente tuvo que encerrarse o recurrir a sus propios recursos vamos a llamarlo como por un acuerdo genérico vamos a llamarlo defensa o resiliencia y las personas han tenido que resolverlo a su manera la mayoría hoy en el en el medio se habla que a partir del día de ayer o hoy en el día comenzamos una nueva fase que llaman la nueva normalidad la pregunta si esa es una normalidad real y imaginaria y que consecuencias trae esta negación política a los individuos yo creo que es una persona que hay una negación que es irresponsable haber situado la responsabilidad en los individuos eso iguala a todos los individuos y ahora lo decía María Isabel no es lo mismo que yo pueda responder a la pandemia a que lo puedan hacer los campesinos ¿sí? desde que se habla cuando se habla de responsabilidad individual es algo que hay que diferenciar muy bien y hay algo que quedó en evidencia y que en esto no hay ni que ser gentiles sino objetivos y es que toda nación responde a una crisis como siempre ha respondido a sus propias crisis ¿cómo responde China? con una respuesta totalitaria ¿por qué? porque es un estado totalitario sobre eso no hay dudas ¿cierto? pero ¿cómo respondió los Estados Unidos? con una respuesta capitalista primero hay que salvar la productividad de su estado lo mismo hicieron Brasil bueno ahora ¿cómo responde Finlandia? ¿cómo responde Singapur? con tecnología con capacidad instalada con un estado de bienestar que cubre a todos sus ciudadanos ¿cómo responde Colombia? es una obviedad eufemismos papelitos con decretos y una serie de elementos que lo único que demuestran es su propia memoria colectiva ¿cuál es la memoria colectiva Colombia frente a los conflictos? la violencia no hay otra respuesta casi nadie le está hablando de eso pero la mayor parte del control de la pandemia en los sectores rurales del país la hicieron los actores armados y la han hecho los actores armados o sea eso es una evidencia eso hay que hablarlo desde si ustedes miran y hablan con la pastoral social o cualquier entidad de derechos humanos en Colombia eso está constatado ya y documentado por Naciones Unidas un estado debería brindar pruebas suficientes el día de ayer yo quería hacerme una prueba dije que iba a pagar por ella me dijeron que no que tenía que tener síntomas o que me debía dar la orden a un médico así cualquiera puede reducir los indicadores ¿no? o sea el acceso a las pruebas ya está restringido en consecuencia va a ser muy difícil saber si antes era difícil antes de estos seis meses era difícil saber cuántos contagiados ahora va a ser más difícil porque lo que hay es realmente un tejido discursivo de negación de la realidad para impostar una normalidad a fuerza de un desarrollo económico que es necesario pero que no es equitativo ni que responde a los principios básicos de los derechos humanos una cultura total que es distinta a una cultura totalitaria debería responder por esos derechos básicos eso que han llamado un salario de sobrevivencia o cualquier nombre que quieran ponerle no perder el trabajo el acceso la salud y sobre todo poder sostener y activar o reactivar las prácticas colectivas de elaboración del duelo si lo observan bien y prestaran mucha atención uno podría nombrar como desaparición administrativa del duelo el ejercicio que se generó y que se ha generado con toda esta mortalidad con el COVID no se presentan en público en los medios de comunicación que ha sucedido con los duelos de los familiares y de las comunidades más afectadas por el COVID hay una negación absoluta de esto y habría que preguntarse en qué medida esto corresponde a una práctica administrativa que viene en la memoria colectiva colombiana de negar del negacionismo constante de la realidad entonces hay datos que no deben aparecer hay dolores que no deben vislumbrarse en los colectivos para no generar ese estado emocional de angustia y generar ciertas sensaciones de seguridad en lugar de una seguridad real que estamos desde la era de las sensaciones y yo me he hecho aquí una pregunta que lo habíamos hecho con el equipo de solidaridad es que pasa con la juventud ¿cierto? la juventud es el estado de mayor fuerza biológica y anímica y de mayor expectativa temporal porque el joven de alguna manera tiene la idea de inmortalidad y aquí hay un quiebre en la presentación pero yo quería introducir estas preguntas justo porque cuando a los mayores se les negó la salida y se da cuenta la estadística que quienes más mueren son los mayores es justo porque el mayor el adulto mayor tiene mayor debilidad biológica menos fuerza física y menor relación con la expectativa temporal o sea tiene una relación de finitud con la vida mucho más cercana que la de un joven eso no puede ser plantear en este nivel heideggeriano pero bueno lógico pues la idea del ser para el tiempo si no hay tiempo no hay ser sucede que a los jóvenes se les está de alguna manera voy a decirlo entre comillas envejeciendo porque el horizonte temporal se está cortando ¿en qué sentido? que no hay un escenario de futuro y de porvenir claro y certero sino que todas las noticias que vienen en términos de decretos en términos de políticas laborales lo que hacen es recortar el horizonte temporal de las juventudes en términos de su conexión con la empleabilidad y se nos exige estar más formados suponiendo que yo fuera joven todavía tengo las esperanzas se nos exige estar más formados pero con menores posibilidades de participar en el mercado ahora hablemos de jóvenes ya en términos cronológicos ¿qué hay hoy? un incremento de reclutamiento criminal y esto también podría estar asociado a cómo se gestionó la pandemia desde los actores armados el mayor desempleo y un índice mayor de fracaso en los estudios por motivos económicos donde muchos jóvenes no han podido continuar con los estudios escolares universitarios esto que implica una ruptura una fractura en el tiempo con la relación con el tiempo desde la juventud incluso desde cualquier adulto pero para los jóvenes esta fractura probablemente sea más más reconocible esto implica una desconfianza en el porvenir y eso generaría un trauma del cual yo todavía no sé cuáles son los efectos porque yo creo que todavía no sabemos cuáles son los efectos de todo esto nosotros como psicólogos o psicólogos sociales hablamos rápidamente sobre los efectos de ansiedad estrés y depresión que generan esto eso es una comilla es una obviedad el colegio colombiano de psicólogos mandó a cero hizo una investigación sobre eso y notó que se incrementaron las ideaciones suicidas y todo esto eso es una obviedad eso es una pero ya bandera de cero de investigación es insólito cualquiera sabe que un estado de economía de guerra todo eso se va a disparar eso no hay que investigarlo para saber que está sucediendo lo que hay que investigar es justo lo otro eso que nos está diciendo hay entonces una serie de daños y la pregunta que va a surgir aquí es si en realidad lo que estamos asistiendo es al fracaso de una época en términos de fracaso ustedes saben que todo esto conecta con el modelo económico incluso los más usados plantean que esto conecta con las exploraciones en Marte y puede sonar chistoso pero la pregunta es ¿qué activó esto a nivel mundial y por qué la potencialización de la inteligencia artificial de las redes informáticas de la economía digital ¿por qué todo el dinero debe circular a través de ese sistema y en qué medida ese sistema entonces va a producir más exclusión porque no todo el mundo tiene tarjeta de crédito no todo el mundo tiene tarjeta de crédito y hay un asunto económico que toca con lo laboral que toca con el sentido de la vida en términos planetarios hay obviamente un daño a la vida en relación tampoco hemos reflexionado mucho sobre lo que he explicado en términos de distanciamiento los temores al encuentro con el otro y eso implica unos efectos sobre las relaciones amorosas y las expectativas amorosas los encuentros de pareja hay ahí unos efectos bien marcados y hay unos efectos también de mayor descrédito del Estado cuando usted el Estado le dice que lo resuelva individualmente en el fondo el mensaje es que no hay garantías que el Estado no te puede brindar garantías y ahí viene un problema que es psicopolítico y todos nos la tenemos que jugar con un régimen institucional donde los ciudadanos y sus habitantes cada vez creerían menos en el Estado de la institucionalidad pues si el Estado de la institucionalidad no le puede brindar ninguna garantía hay unas explicaciones sí, lo dan profesor les recuerdo que le quedan tres minutos bueno, está bien gracias hay unas explicaciones conspirativas que son las que vienen a llenar esos vacíos y digamos entonces que la pregunta que se amarra en todo esto es cómo lograr esta instauración o fortalecimiento de los vínculos sociales en lo que se inaugura aquí en adelante que es lo que se llama una economía de guerra por las propias precariedades de la economía colombiana que tratan también de negarse constantemente es una economía muy precaria que con seguridad a partir de los efectos de la economía internacional se va a debilitar muchísimo más en un escenario de polarización política porque Colombia es precario en su cultura política se piensa en términos de izquierda y de derecha una excluyente debería ser superada pero realmente anacrónico el país en eso cualquiera que es crítico lo piensa en de izquierda es realmente pues una vulgaridad y una fragmentación social porque una incapacidad para conformar colectivos todos los colectivos que en causa deberían estar unidos desde las víctimas los perpetradores la sociedad civil todos tienen procesos de atomización muy agudos no logran acuerdos ni siquiera las movilizaciones sociales sí entonces en ese estado de desamparo se da un estado de subsistencia un subexistir que está por debajo de la línea de la normalidad por debajo de la línea de los derechos y cuando la gente tiene que subsistir lo más fácil y lo más normal es que el efecto de todo esto sea el incremento de la violencia cuando la gente tiene que sobrevivir que es distinta de subsistir tienes que competir en un escenario de reglas inequitativas y cuando logra la supervivencia sería que cuando puede lograr ese salón mental ese goce de la libertad que se ha prometido como sentido en los derechos humanos para que el escenario no sea tan desesperanzador hay propuestas como las de solidaridad es unirnos es que no hay otra y el planteamiento es como el amor se opone al miedo la compañía de la soledad el coraje a la desmotivación y la lucha por el futuro la desesperanza siendo pesimistas mi intervención es netamente pesimista es catastrofista pero no es desesperanza porque ser optimista ahora es una ingenuidad una vulgaridad o un acto cínico es puro cínico en este efecto sobre los vínculos y la individuación hay algo que quería comentarles nosotros pasamos por ejemplo de tener en los primeros cuatro meses más de 400 sesiones de acompañamiento en este grupo que tenemos psicólogos pedagogos abogados artistas a tener solamente dos pedidos en las últimas dos semanas correlacionamos eso con la idea de la normalidad que se empezó a vender y con un incremento de los pedidos de acompañamiento colectivo en comunidades que están distantes y que están aisladas a las que solamente hemos podido llegar a través incluso de correos humanos enviando talleres y actividades de talleres creando un sistema de comunicación muy precario incluso podría rememorarnos la comunicación de la década del 70 creemos que hay un fortalecimiento de la negación de la resistencia y de la resistencia individual porque cuando hay una crisis eso es lo que se activa pero también consideramos que solo en unos meses podremos ver realmente los efectos psicosociales y políticos de esta pandemia ahí termino Luzlan muchas gracias muchas gracias Oscar por el recorrido que nos haces desde el antropológico histórico y político para que comprendamos un poco más el abordaje de la salud y de la salud militar gracias por el espacio ya vamos a dar paso pues como al inicio de las preguntas que caron en el chat para que aprovechemos este tiempo que nos queda del coloquio en la segunda sesión a partir de los saberes y experiencias compartidas por los invitados a este espacio de diálogo consideramos que tenemos elementos para reflexionar e inquietarnos acerca del actor social y político de los profesionales de la salud militar por tanto vamos a iniciar como con la lectura de las preguntas para los ponentes bueno vamos a empezar con la primera pregunta que tiene que ver con los intentos de suicidio entonces hay una pregunta que tenemos acá en el chat que pregunta por la formación a los médicos generales pues cuál es la capacitación o la formación que se puede dar a los médicos de urgencias para abordar o enfrentar la situación en el municipio de Río Negro que fue donde nos explicaron un poco cómo se está trabajando entonces invitamos al profesional Diego Toro para que nos acompañe como con la respuesta de esta pregunta Sí Felipe Felipe Ah qué pena estaba esperando a Diego Toro Perdón me comente no, 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 disculpa Ah perfecto perfecto Felipe usted de pronto puede activar la cámara no me funciona he intentado por todos los medios y no me no me quiere funcionar la cámara con la tecla F8 yo creo tranquilo F8 ahí qué tal no, no, no era he intentado lo escuchamos bueno tranquila ese es un tema de vital importancia gracias a Dani por la pregunta nosotros tenemos un comité municipal de urgencias y el próximo y nos reunimos los jueves cada 15 días precisamente el próximo jueves 17 de septiembre en el marco de ese comité municipal de urgencias tendremos capacitación al personal de las IPS hospitalarias en relación a ese tema el objetivo es fortalecer su capacidad para afrontar un intento de suicidio cuando llega allí al servicio de urgencias desde la perspectiva del paciente pero también desde la perspectiva de los familiares entonces es un tema en el que hemos venido pensando es de vital importancia y lo vamos a realizar el próximo 17 y lo vamos a continuar fortaleciendo no solamente con las IPS hospitalarias sino también con las IPS básicas bueno Felipe yo creo que esa pregunta también va dirigida más a usted ¿cómo el municipio puede aumentar la capacidad de los grupos de apoyo de los centros de escucha vinculando laboralmente a psicólogos y así ampliar la red de atención para la salud mental? bueno nosotros contamos en la actualidad en el equipo de salud mental con 7 psicólogos y una trabajadora social y tenemos un censo de 80 voluntarios imagínense ustedes no los hemos usado antes no los hemos usado a todos porque digamos con el equipo psicosocial que tenemos más algunos voluntarios que nos han venido brindando su apoyo hemos logrado atender de manera efectiva la contingencia tenemos entonces el equipo de salud mental contamos con el censo y el interés de más voluntarios estamos fortaleciendo los centros de escucha y una manera de ampliar la red es el fortalecimiento también de grupos de ayuda mutua tanto los centros de escucha los grupos de apoyo como los grupos de ayuda mutua son estrategias planteadas por el ministerio de salud en el marco de las intervenciones colectivas para generar capacidades en las comunidades entonces si logramos seguir fortaleciendo los voluntarios fortalecer la capacidad de los centros de escucha como dispositivos comunitarios en salud mental y si logramos consolidar los grupos de ayuda mutua estaremos logrando cubrir las cuatro comunas y los cuatro corregimientos de nuestro territorio muchas gracias Felipe tienes ahí la otra pregunta si hay otras dos preguntas que creo que van direccionadas a Felipe entonces quiero que las hagamos juntas para que les demos paso a los hay una que dice cuál es el abordaje que se le está dando si dentro de la familia hay un ambiente invalidante o integrantes que generan violencia o que son factor de riesgo para la conducta suicida y la otra era por qué dentro de los factores protectores y de riesgo de la conducta suicida no se abordan también los factores de riesgo psicológicos o cognitivos y los factores protectores claro con respecto al abordaje en el contexto de familias invalidantes yo les contaba que tenemos dos estrategias que son complementarias las promotoras abrazando familias las PAF y las unidades móviles abrazando familias esas estrategias son transdisciplinares integran a gobierno integran a salud integran a bienestar social y buscan entonces no solamente atender a la conducta suicida sino que buscan también comprender analizar intervenir el contexto más amplio si hay casos de violencia intrafamiliar son canalizados a través también de las comisarías de familia si hay una necesidad de abordaje a través de el equipo de salud mental también se despliega si hay una necesidad de acercamiento a la oferta institucional se hace también enlazamos con aseguramiento también para resolver los temas que tengan que ver con la garantía del derecho efectivo a la salud de esa manera entonces a través de las UMAF y a través de las PAF enlazados con el equipo de salud mental buscamos hacer un abordaje integral en lo que tiene que ver con lo que nos planteaban sobre el tema de la desesperanza la autoeficacia la tolerancia a la frustración como factores de riesgo y protección considerenlo una omisión en la pieza de la presentación estamos totalmente de acuerdo cumplen un rol de vital importancia como factores de riesgo y como factores de protección en el marco de la conducta suicida el locus de control los estilos de afrontamiento y la autoestima que integrarían estos conceptos que nos plantea Juan Esteban entonces son supremamente importantes tanto como factor de riesgo como factor de protección muchas gracias a Juan Esteban por haberlo puesto sobre la mesa muchas gracias Felipe ustedes muchas gracias bueno por aquí tenemos excelente el foco en el concepto del trauma como lo podemos diferenciar con el síntoma el micrófono gracias sí hay que tener en cuenta si lo ubicamos también dentro del trauma así partiendo de un evento que es muy significativo en algún momento muy fundante en algún momento de la historia de la persona así que hay que tener en cuenta muchas patologías que derivan del trauma inclusive trastornos psicóticos trastornos somáticos algunos trastornos de personalidad el trauma genera un displacer y el síntoma viene a generar o viene también a comportarse como una solución a ese displacer que el organismo o que el cuerpo siente entonces se podría diferenciar pero no separar del trauma o del trauma deriva un síntoma Gracias Cintia Bueno hay otra pregunta que va yo creo que seleccionada Cintia y es ¿cuáles son las medidas que se llevan a cabo dentro de la intervención con niños que han hecho parte de la guerra y la quiero enlazar con la que sigue que habla si alguien que creció en un contexto de confrontación armada continúa y esto lo ve como normalidad ¿cómo se podría llevar a cabo una intervención que pretenda hacer entender a un victimario que matar a alguien es algo que no se debe hacer? Pues es una pregunta en realidad muy compleja y que sí me supera pues en este momento porque no es mi campo de trabajo tendría podría considerar que hay que tener en cuenta también como la la que estructura también se ha ido como derivando a partir de estos de estos conflictos porque a veces justamente es el hecho de no estar traumatizado lo que puede hacer que el otro se anule de la forma pues como lo lo indica la persona que está haciendo la pregunta y teniendo en cuenta pues también como estos aspectos si lo alcanzo a relacionar un poco con los victimarios o con los ofensores de abuso sexual en la medida también en la que ellos y aquí si quiero pues hablar un poco como lo que implica también la empatía tienen un desdibujamiento completo por el sufrimiento del otro entonces en esa línea y teniendo también en cuenta como el punto del desarrollo cabe la pena entrar a trabajar sobre esos aspectos que permitan identificar o identificarme con lo que de mí hace sufrir al otro muchas gracias cintia bueno esta creo que va muy orientada al trabajo que ha realizado María Isabel dice los procesos que se realizan con la comunidad son muy valiosos lo importante es que en las acciones que se realizan se dé un empoderamiento en ellos lo que nos plantean la poniente es muy valiosa al respecto pregunto se han hecho evaluaciones de impacto para identificar si estas acciones cartilla u otras que nombró generan cambios y empoderamiento de las personas y comunidades hola ya realmente yo pienso que durante la presentación fue claro que el asunto con la responsabilización el al que responde tiene esa se le entrega como los elementos las herramientas para poder dar una respuesta clara frente a los procesos yo creo que la evaluación de impacto si se ha hecho porque se hace un seguimiento un acompañamiento cierto permanentemente a la red y a las comunidades no se les deja solas va a haber un trabajo que se estructura de manera a manera de red y ellos van a estar acompañados en el proceso mientras pues podamos hacer ellos necesitan van a tener las herramientas obviamente no van a tener una intervención de grande como pues como la tiene un profesional un psicólogo con maestría especialización o diferentes procesos un doctor en relación con eso pero si van a tener una intervención de primeros auxilios van a tener van a poder saber qué rutas seguir a quién deben dirigirse cómo remitir y eso es lo fundamental porque es tener esos elementos que la comunidad ni siquiera conoce o sea es un desconocimiento total veredas muy alejadas en corregimientos de qué tienen que hacer en un caso determinado entonces eso sería un acompañamiento permanente y el impacto de los procesos sí claro se ve en la medida en que se anudan a políticas públicas en la medida en que se genera un proceso adicional que queda dentro de la misma comunidad sigue pidiendo el acompañamiento de los de los profesionales para continuar los procesos yo creo que es fundamental y ellos van a tener guías ellos mismos van a resolver con sus grupos y sus comunidades ese mismo esos mismos procesos en las cartillas se va a ver eso precisamente como hay instrumentos hay trabajos que ellos mismos hacen diligencia para poder ir evaluando auto evaluándose en la intervención con los grupos muchas gracias María hay otra pregunta que está enfocada como a la atención primaria y que se ha hecho por la salud mental desde esa intervención primaria entonces no sé quién se anime yo no sé si Felipe que tiene como el contexto ahora desde el sector público o Cintia también nos puede ayudar como en ella Oscar María todos creo que tienen ahí todos tienen la oportunidad y Felipe por ejemplo ya tiene la cámara Felipe por fin lo vimos Felipe el micrófono por favor en la intervención primaria pero la pregunta se referencia a cómo se está haciendo prevención y salud mental en las comunidades pues en relación con la prevención es que yo creo que es lo que las ponencias de todos están hablando precisamente como de eso pues no sé qué nos puede decir Felipe perfecto yo pues de todos mis compañeros retomo muchos elementos retomo de María Isabel ese énfasis en lo comunitario yo creo que lo que tendríamos para resaltar es una frase que han venido acuñando tanto el secretario de salud e inclusión social el doctor Jorge Rivas así como como el señor alcalde la articulación con la comunidad es el ideal de la participación social en salud y ninguna estrategia en salud tendrá éxito si no está articulada a la comunidad nosotros nos estamos esforzando por estar en articulación con la comunidad esto este momento histórico que nos tocó ha sido muy difícil porque nos ha tocado adaptarnos a a una situación muy cambiante pero a pesar de de eso desde el principio hemos tenido como principio orientación como principio orientador perdón el diálogo con la comunidad nosotros tenemos cuatro principios en la administración municipal la coherencia la empatía el respeto por la diferencia y el diálogo comunitario que es lo que ha sido muy difícil que nos ha tocado encerrar el equipo y atender desde las líneas de atención que tenemos nos ha tocado buscar estrategias a través de facebook live para llegar a las comunidades a través de programas radiales a través de piezas de comunicación y ahora estamos con la tarea de llegar a las comunidades de ir de rodear todo nuestro territorio de llegar a las cuatro comunas y a los cuatro corregimientos no para ser reactivos por ejemplo frente a un fenómeno como el suicidio no queremos ser reactivos queremos anticiparnos queremos generar estrategias de prevención primaria en articulación con las comunidades y creo que con el equipo que tenemos y con los recursos que tenemos lo estamos haciendo Río Negro para que ustedes se hagan una idea a nosotros nos toca complejo tenemos un recurso en salud anual por 37 mil millones de pesos pero de esos 37 mil millones de pesos 25 mil van destinados al régimen subsidiado háganme el favor con el resto tenemos que hacer milagros tenemos que hacer maravillas hemos contado con un muy buen equipo de trabajo y lo vamos a seguir haciendo siempre 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 con un trabajo en salud mental con un énfasis comunitario y por las características de nuestro sistema de salud nos toca como nombrarlo tallar al sistema de salud ahí el equipo de aseguramiento es clave para poder que las EAPB asuman la parte de responsabilidad que les corresponde porque nuestro equipo de salud mental nuestras promotoras abrazando familias nuestras unidades móviles abrazando familias entran permanentemente en contacto con ciudadanos que tienen necesidades en salud pero que van más allá de lo público que van más allá de lo colectivo que son necesidades individuales y realmente lo que uno ve es la evasión por parte de las EAPB para asumir la parte que les corresponde nosotros tratamos de contener de asumir de atender pero también buscamos corresponsabilizarlas a ellas en la parte que les corresponde recuerden la frase la articulación con la comunidad es el ideal de la participación social en salud y ninguna estrategia en salud ninguna tendrá éxito si no está articulada con la comunidad bueno damos las gracias a todos los ponentes pues por estar atentos también a las a las preguntas de los asistentes de manera pues muy cordial y para terminar les pediría como a cada uno ojalá en dos tres palabras una conclusión acerca de este espacio de reflexión podemos empezar puede ser usted Felipe también digamos como el mismo orden que tuvieron la ponencia yo retomo las palabras de Jonathan Caicedo porque me parece que sintetizan lo que aquí está pasando que dice Jonathan interesante en este coloquio tener la oportunidad de ver enfoques estadísticos y de salud pública que muestran la necesidad de inversión en lo psicosocial en la salud mental y también intervenciones desde los psíquicos desde los singular y desde los objetivos y le complementaría con la visión comunitaria que nos planteó María Isabel y con la visión crítica que nos compartió el último compañero poner a conversar todas estas miradas nos enriquece el enfoque muchas gracias Felipe Cintia yo me quedé pensando mucho en esa última pregunta de prevención primaria porque realmente no sé si se puede hablar en esta situación de una prevención en ese nivel entonces me parece que justamente el aporte que cada una de las personas que hace más bien va enfocado como a mitigar a comprender ayudar a dar en alguna manera un sentido a esta situación para mitigar los impactos que esto pueda generar entonces bienvenidos a estos espacios y muchas gracias muchas gracias María no yo quisiera pues como que el tiempo porque yo creo que Oscar ahí tenía que ampliar algunas preguntas que le hicieron y que creo que es válido abrir el espacio y más por lo crítico que de su participación creo que que tendría mucho sentido poder abrir los espacios pero bueno la el espacio es fundamental yo creo que nos deja mucha experiencia a ustedes como egresados compartir trabajos como los que adelanta Oscar con solidaridades y con ese grupo de apoyo creo que es una opuesta para los egresados nuestros egresados en el oriente antioqueño que son quienes están impulsando este espacio creo que es fundamental que se pueda mirar de qué manera pueden articularse porque creo que esa es la y hay algo que decían en algunos la tarea del psicólogo no es decir que está bien o que está mal sino también generar opciones ser muy críticos generar procesos de pensamiento abrir formas nuevas de construir conocimiento y creo que eso es fundamental pues dentro de lo que estamos haciendo porque no es seguir como en la misma línea sino más bien tratar de abrir otros espacios y otras formas de relación y de comprensión de los fenómenos y creo que eso es lo que queremos es verdad muchas gracias María bueno Oscar bueno escuchamos que la gente estaba muy atenta también gracias si tengo el micrófono si está bien vi por ahí un comentario sobre una pregunta que tenía que ver con mi intervención sobre el qué hacer en este tipo de escenarios con las comunidades bueno y vi otro sobre el bien y el mal que acaba de mencionar María Isabel que no es decir esto es lo bueno o lo malo yo creo que en términos de perspectiva crítica la tarea fundamental de la crítica en cualquier escenario es denunciar los abusos del poder y eso lo hace cualquier psicólogo que esté comprometido con la vida y creo que hay un desliz y hay una pregunta muy compleja sobre todo para los clínicos o para los que adoptan una posición científico neutral y una posición analítico de escucha significarse en porque se supone que es el sujeto quien tiene que resolver eso eso es una falta de formación política ¿cierto? es y es una falta de perspectiva contextual y es una falta de formación histórica donde hay injusticias un profesional no tiene que callar ¿cierto? silencio es complicidad y este escenario de la pandemia y la post pandemia lo único que va a hacer es incrementar las injusticias sociales y en eso eso no hay que hacer de derecha o izquierda simplemente tener un sentido humano así de simple pero si lo quieren y ahora términos teóricos hay que leer a Michel Foucault a Noam Chomsky y a Ernesto Zabato que algunos les dicen que son de izquierda pero no son de izquierda son fundamentalmente anarquistas críticos pero la izquierda los toma como si fueran de ellos porque la izquierda pues también tiene sus sus ideas y simpatiza con ellas pero todo es un objeto crítico y sensible a los derechos fundamentalmente debe denunciar esas inequidades sociales y eso se está exacerbando a mi por ejemplo me preocupa mucho el tema del reclutamiento forzado niños, niñas y adolescentes y el nuevo incremento de las violencias y el nuevo ciclo de violencias va a implicar una repetición del ciclo de la violencia colombiana que dura unos 15 a 20 años con el incremento de masacres y ustedes dirán que esto tiene que ver con la pandemia y la respuesta es sí la pandemia facilitó el ejercicio de la violencia entonces ¿por qué? porque eso somos nosotros históricamente no supimos aprovechar los momentos de paz que se proponían no se supieron gestionar se bloquearon o jurídicamente o administrativamente la maña de todo administrador público está en que si quiere acabar con algo no le da recursos ni siquiera le tiene que acabar jurídicamente ¿cierto? entonces una paz famélica placa sin recursos actores armados con ansias de reorganizarse y con grandes recursos del narcotráfico a sus anchas un estado de institucionalidad con baja legitimidad nos lleva a un escenario donde no somos iguales en responsabilidades hay gente más vulnerable que yo y yo soy más vulnerable que otros entonces hay que tener muy clara cuál es la escala política y epistemológica de toda intervención para saber en dónde denunciar y en dónde callar y eso ya es un asunto de estrategia y de ética de todos los profesionales yo les agradezco mucho la invitación a María Isabel encantadísimo a todas ustedes bueno verte otra vez después de años Oscar lo otro es mañana invitarlos a todos los participantes del espacio de mañana que se va a trabajar derechos humanos y pandemia y todo el tema con abogado y creo que es fundamental porque es eso estamos comprometidos con los derechos humanos en este momento la población está sometida a desigualdades y es lo que más se está viendo una inequidad social impresionante que la puso de relieve la pandemia ahora la hizo emerger a ustedes y a todos por asistir gracias a todos es un placer contar con todos ustedes para este espacio colectivo esta construcción colectiva de esos saberes y experiencias de manera muy cordial como dice María los invitamos pues a seguir participando mañana a finalizar de este coloquio nuevamente agradecer a los ponentes por esas experiencias a los asistentes por permanecer que mucho de este coloquio en este coloquio